Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mariana, del gimnasio de la Universidad Nacional de La Rioja y desde la Secretaría de Extensión Universitaria queremos compartir este video con vos para tomar conciencia de lo importante que es realizar la cuarentena en estos momentos. Nosotros te proponemos una rutina de actividad física simple y sin elementos que podés realizar desde la comodidad de tu hogar. Y además te aporta múltiples beneficios físicos y mentales que incrementan tu bienestar en general. ¿Es más? Bueno, vamos a comenzar con nuestra rutina. Recordá tener una toalla a mano para secarte y agua para hidratar. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por compartir esta rutina con nosotros. Ahora vamos a elongar un poquito para concluir con la actividad. ¿Sí? Tomo aire. ¡Gracias! 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 Entonces ya se va a llevar las palmas hacia el piso. ¡Gracias! Abre las ventas. ¡Gracias! ¡Gracias! cuándo se entonces vamos a ir al otro lado bien un poquito de cintura que trabajamos al otro lado en el centro Cambio de grado. Bien. Llegamos a los hombros. Llegamos. Llegamos. Llegamos a la espalda. Vamos a la espalda. Vamos a la espalda. Llegamos. Llegamos. Vamos, la espalda. Llegamos a la espalda. Llegamos, la espalda. Vamos, la espalda.